¿Qué no hubo elecciones internas, Lorena, en la Unión Cívica Radical de Córdoba? Ganó a Guad. Mis queridos amigos, ustedes lo saben muy bien. He luchado en los últimos cuatro años con el kirchnerismo en la Cámara de Diputados de la Nación. Jamás los agravié, pero tengo enormes diferencias con sus políticas. Y no quiero que en Córdoba se instale el modelo kirchnerista. Por esa razón, a quienes comulgan con Kirchner en la provincia, a de la Sota y a Juez, quiero discutir el modelo de provincia que queremos. ¡No queremos, no queremos! ¡No queremos otra vez! Tenemos que hablar de Silvio Berlusconi.